Mi trabajo trata de la transformación del derecho, de las concepciones y de las prácticas del comercio. Elige como punto de observación las compañías mercantiles en Cataluña y la región de Buenos Aires entre 1768 y 1840. Mi proyecto se inscribe en una tendencia de investigación reciente que involucra varias ciencias sociales y que examina los fundamentos jurídicos de la acción económica. La compañía mercantil es una forma de empresa establecida entre varias personas para estructurar su crédito y para manejar el riesgo de sus negocios. Sus formas pueden cambiar según la época, según los territorios, según los agentes, tanto hombres como mujeres, según sus actividades y sus prácticas contractuales. Mi trabajo permite inscribir los territorios hispanos en el mapa histórico del capitalismo, ya que las convulsiones políticas del periodo generaron tanto incertidumbre como oportunidades para los comerciantes. Al mismo tiempo, pongo en duda una idea dominante en la historia empresarial. Esta idea opone de una manera binaria una economía del antiguo régimen dominada por las empresas individuales y familiares, y una economía moderna capitalista dominada por grandes empresas asociando las primeras a mentalidades precapitalistas. Y aparte de este binarismo, intento discutir la idea de una justicia privada y desconectada del ámbito político. Para ello, mi investigación se apoya en el examen de contratos de crédito, especialmente contratos de sociedad, y en las fuentes judiciales, especialmente los archivos de los tribunales de comercio. El análisis de las prácticas de asociación, de los modos de resolución de los conflictos y de los usos del derecho y de las instituciones, demuestra que las compañías de comercio se dependen de distintos contextos jurídicos, sociales y culturales. También este análisis destaca los actores e instituciones que contribuyeron a la regulación del comercio, a la definición del derecho comercial y las transformaciones de la sociedad mercantil.